Le voy a poner... No, lo voy a dejar así, lo voy a dejar así normalito, güey. Está grabando, está grabando. Por eso siempre es importante él estar grabando, güey, para darme cuenta si estoy grabando, porque muchas veces no estoy grabando y se me va el rollo, pero bueno. Resulta y resalta que Westcall se pone a defender a JH, güey. Jamás creí, güey. Jamás creí que diría esta frase, güey. Westcall defiende a JH. Dalasito Pambisito subió un video, supongo que ayer o hace dos días, no estoy muy seguro, sobre JH. Se llama Hicimos famoso a la persona equivocada, la verdad de JH de la Cruz, ¿no? Y nada más ya en los primeros 30 segundos aplica una Dalasito Pambisito, güey, ¿no? Como ya sabemos cómo... Bueno, como ya sé cómo es mi compadre, pues no lo voy a enseñar en pantalla, así que pues nos vamos a tener que quedar solamente con el audio y vamos a ir reaccionando a ello, a puro audio. Entonces, de que, ah, Tartaja no está enseñando pantalla, es porque no voy a enseñar pantalla, porque ya sabemos cómo es mi compadre. Aunque con el audio también la puede intentar, pero es más difícil. Pero bueno. Westcall se pone a reaccionar al video de Dalas y ahí es cuando se pone a defender a JH, así que vamos a ver qué rollo. Un extrañable personaje, pobrecito y... Por esta tendencia, por esta tendencia. Con a Chong que lloraba por perder en un juego de Minecraft. Hasta terminar sacando su verdadera cara, en la que se dedica a pedir dinero a sus fans por la calle para sacarse fotos con él. E información que prácticamente nadie sabe. Pero que voy a exponer yo aquí, como que JH de la Cruz, envenenó y acabó con la vida de su propio hermano. Y esto no... Los primeros 30 segundos. Obvio, eso es demandable y todo oro. Eso está mal. No es un decir, no es un... ¡Ay! Escuché por ahí. No, no. Les voy a mostrar pruebas. En los primeritos 30 segundos. Tal cual de que esto es así. Cuidados en el video de hoy porque vamos a ir viendo cómo es realmente complicado saber a quién cojones haces famoso. Realmente es un tema muy complicado. Ahí le doy la razón. Ya lo pongo en 1.5. Ahí le doy la razón. El problema es a las personas que la gente hace famosa. Ya. Efectivamente. Ese es el problema. Y hay algo entre los streamers que es demasiado hipócrita. Que ellos mismos lo saben. Pero cuando ven... Westcull siendo famoso pero que costó la vida de Chabelo. Nos costó Chabelo. Es una cierta bromita. Hay algo que iba a decir y se me fue, güey. Ah, alguien me había comentado. No me acuerdo si había sido por mensaje privado o me lo había dicho aquí por Twitch. Pero me dijo, TartacaJH va a ser un Lady Wu de Colombia. Yo no lo veo como un Lady Wu de Colombia. Porque Lady Wu duró 5 minutos. Se fue. Se desapareció. Y nadie supo más de Lady Wu. Aquí no. Aquí. Aquí. JH es creador de contenido. Es creador de contenido. Entonces. Decir que va a ser un Lady Wu. No, güey. Yo no. Yo la neta no lo veo. ¿Quién es Lady Wu? La fama. Ay, apa. Yo jamás había visto tantos streamers interesados por venir a Colombia. Díganme por qué era. Yo no he visto a ninguno, güey. Yo no he visto a ningún streamer en este último mes que haya dicho, oh, sí, quiero ir a Colombia. Necesito ir a Colombia. A ninguno. ¿Por qué no venían? Cuando los seguidores de ellos, los de aquí, los querían tanto. Solo vienen, güeyón, porque sabían que les convenía juntarse con ese güeyón. Porque ese marica, todo el mundo estaba hablando de ellos. Y para venir y quedar bien. Gref. ¿Di Gref si lo dijo? Ay, miraje. Así son. Bueno. Sigamos. Porque la gente tiende a ser famoso a cualquiera. Varios. Dinos hombres culero. Entonces, resulta que cuando es famoso a cualquiera, como que muchos de ellos, en realidad, andaban buscando la fama. Porque cuando son unos pedazos egocéntricos y solo querían auto-comerse el pepinillo, pues entonces, claro, terminas acabando con unos... Sí, con envidia a Westcott. No, no, no. Te va a sorprender. Va a defender a JH, güey. Los influencers crean verdadero miedo. En este caso en concreto, dejó... Tartaja. El Westcott le pidió a Gref que fuera su velada. Sí, ganaba el mundial de fútbol que hizo. Pero como perdió Colombia... Oh, ok. JH de la Cruz es algo que hasta a mí me sorprendió. Porque la primera vez que lo vi, también me creó la misma sensación que probablemente a vosotros os creó. Y es que parecía una buena persona. Pero no. De hecho, es un tipo altamente homófobo, mentiroso y bastante agresivo. Lo peor es que esto lo... Uy, ese marica está hablando... Uy, papi. Ey, pero eso es grave. Ese güey le está tirando muy duro. Esto es lo que me parece sorprendente, güey. Que a Westcott le parezca que alguien está tirando muy duro, güey. A Westcott. O sea, imagínate qué tan heavy se están yendo contra alguien que Westcott dice... Eh, güey, esto está muy heavy. No, no van a ser dos horas. Vamos a ver nada más... Bueno, a escucharlo del principio. Y el resto, si quieren ir a ver el video de Dalasito Pombisito, vayan a verlo. No me voy a quemar un video entero del Dalas. Lo siento. O sea, por más basada o chingona que sea la opinión del Westcott, a mí no más me interesa la parte del principio. Bueno, yo ahorita voy a dar una opinión, esperen. O si quieren voy dando opinión porque, marica, a ver. Podemos determinar solo a través de lo que él mismo cuenta de las pistas que nos deja. Y lo chungo es que después de investigar esto todo a fondo, y ahora lo veréis vosotros también, he llegado a la conclusión de que muchas de las cosas que cuenta son totalmente inventadas o altamente modificadas de lo que realmente habrá pasado en la realidad. Todo con el objetivo de dar pena realmente. Y de nuevo, esto es algo que os sorprenderá a muchos porque muchos solo habéis visto las escenas de él llorando, siendo como un pobrecito tipo muy buenachón. En realidad, después de ver este video, vais a alucinar con la cantidad de cosas que hizo y cómo es literalmente un asesino. O sea, sin exagerar. Es que un asesino, huevón. Este man está loco. Bueno, voy a hablar de eso. Aquí hay un problema muy grave. Hijo de puta, le va a tirar a Dalas, huevón. Y aquí me va a meter en la grande, huevón, porque ese marica cuando no le tira no lo suelta. Ya sabe cómo funciona, mi compadre. El problema, huevón, es cuando hablan de un tema, tiran así de duro y no se informan. ¿Por qué no se informan? Porque los de España, los de México y todos los higueputas que le dieron fama a JH sin conocer a esa persona, simplemente porque se volvió viral para pegarse la fama de él y ni siquiera una fama de él. Era porque todo el mundo estaba hablando de él. Eso pasa mucho. O sea, no es la cuestión esta de lo de que todo el mundo está hablando de él. Sino cuando alguien se vuelve viral o alguien es la sensación. Voy a generalizar, pero no es generalización. Todos los streamers quieren aprovechar esos cinco minutos de fulanito y traerlo para cago, ¿sabes? Por ejemplo, esto no es nada en contra del Silberg. A mí el Silberg me cae muy bien. Pero cuando el Silberg tuvo el bombazo, cuando recién sacó a la... A la pinche rata roja fea, güey. Sigo sin saber cómo se llama su pinche avatar, güey. Pero cuando se empezó a viralizar bien, cabrón, los clips del Silberg en TikTok con la rata roja y con el traje de Suat y en el pinche con las cariñosas y la chingada y bla, bla, bla. El Knuckles, güey. Pero no sé si tenga nombre esa madre, pero Simón. El Knuckles feo del Silberg. Cuando el Silberg empezó a manejar pinches números acá de 12 mil, 15 mil, 18 mil personas. Todo mundo queriendo invitar al Silberg y vente para entrevista y vente para acá y vente para allá y la chingada. Uganda. ¿Se llama Uganda esa madre? No te creo, güey. Ajá, la ratita, güey. La ratita. Vamos a llamarle la ratita, güey. Ahí todo mundo quería invitar al Silberg a su serie y todo mundo quería traer al Silberg bajo el ala. Antes de eso, al Silberg ni lo pelaban, güey. Y le hacían el feo. E incluso hay varios creadores que antes se llevaban mal con el Silberg o no se llevaban tan bien con él. Pero a raíz de que pegó el bombazo, ya fue así como de, ah, güey, este, arreglar, hacer las paces, güey, ¿no? Porque así es este mundillo, güey. En este mundillo, si fulanito está acá en su boom, está en sus cinco minutos, es como de, ah, pues voy a aprovechar para también de ese boom, pues yo jalar un poquito. Repito, repito, estoy generalizando, pero no son todos así, pero la gran mayoría sí son así, güey. Llegan y sacan conclusiones que nos, que literalmente todas son falsas. Aún sigue pegado, Silberg. ¿Con pegado te refieres a qué, güey? Rojo, gracias por los bits. Un besote. No puedo creer, pero bueno, vamos a vender, vamos a defender a JH. Quiero decir, todo lo que yo he dicho anteriormente de JH es totalmente verdad. O sea, que yo defienda a JH no significa que yo esté cambiando mi opinión de lo que yo he dicho. Yo mantengo mi opinión de él. Pero aquí sí está mal. Primero, JH no es un asesino, güey. Él no es un asesino. Es una persona... No sé si me van a poner esto en amarillo, güey. El último extracto que subí de JH se me lo pusieron en amarillo. ...persona que tiene problemas. Tiene problemas. Es que si uno dice problemas mentales, güey, de pronto la gente asusta mucho. Pero si tiene algún problema. Como les digo, ninguna persona en su sano juicio se va a un monte, agarra una casa abandonada, la empieza a barrer, la organiza como si fuera de ellos. De él. Hasta que llegó el dueño y lo sacó. Eso duró una semana. Ninguna persona hace cosas raras como las que hace él, güey. De buena. Él hace cosas que usted dice, papi, esto no es normal, brother. Entonces, eso ya lo conocíamos nosotros aquí, en Colombia. Pero lo que hay que dejar más claro, güey, es que, güey, ese maricano es un asesino. Eso sí está mal, brother. Esto es lo que yo les dije en mi anterior extracto. Aunque JH diga de su boca, de su voz, él, en un video, yo hice esto, eso no es prueba suficiente. Porque es lo que les dije en el extracto pasado. O sea, él puede dar misa y él puede decir mil cosas. Pero eso no demuestra nada, güey, ¿sabes? Porque, o sea, como les digo, yo les puedo decir, ah, güey, yo soy el rey del mundo. Pero no es cierto, ¿sabes? Pero lo estoy diciendo. Fact, es un hecho. Pero no es así. O sea, el hecho de que lo haya dicho en un TikTok no confirma nada. En especial tomando en cuenta lo que está diciendo Westcott. Él dijo algo acá que me interesa. Muchos, porque muchos solo habéis visto las escenas de él llorando y siendo como un pobrecito tipo muy buenachón. En realidad, después de ver... No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que él es un personaje también. Y los utiliza muchos de ustedes. Pero lo que pasa es que la gente está muy cegada. Se lo está diciendo una persona que lo conoce antes de que sea famoso. Por favor, yo no necesito ni la fama de él ni la fama de este. Pa, entiéndanse, lo estoy diciendo yo. ¿Me entiende? Él es una persona que muchas veces hace cosas involuntarias. Y empezó siendo una persona que hacía cosas involuntarias. Estoy hablando de Colombia, porque es que esto lo ve alguien de España. Y me va a juzgar cuando no conoce la historia. J.H. se empezó a volver famoso aquí en Colombia. Y se volvió muy viral. ¿Por qué? Por el qué bendición. Y porque era una persona ingenua. Cuando empezó lo de, hey, las bandidas. Él en principio lo hacía de verdad. Él nunca utilizó la religión para crecer. Pero llegó un momento donde él se dio cuenta que le estaba vendiendo. Les voy a poner el ejemplo más. O sea, el más entendible, güey. Donde ustedes no entiendan esto, tienen que estar muy cegados. Él una vez se equivocó con el nombre de una persona. Y creo que el primer nombre con el que se equivocó fue con Leandro la Zapa. Que le dijo Leandro la Papa. Eso se volvió re viral aquí porque Leandro estaba pegado. Y todo el mundo le empezó a decir La Papa. ¿Qué pasó? Él empezó a hacer eso con todos. El Iron Play. Al Grefg, ¿cómo le dice? ¿Cómo le dice? Al Grefg no le dice ni siquiera nada que ver. El Tengris o algo así, güey, ¿no? Hace rato me lo habían puesto. Tengris. O sea, nada que ver, güey. O sea, nada que ver. Iron Play. Tengris. Es Juan, Juan. Ay, ¿cómo le dice a Juan, güey? Juan, 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 Guarino. Ay, güey, ¿cómo le dice a Juan? A Juan también le cambia el pinche nombre. El Camancho. O sea, a todo mundo le cambia el nombre. Y como hay gente tan estúpida porque son idiotas, se les hace que él lo hace involuntario. ¿Ustedes creen que él involuntariamente, el de Grefg va a decir Dengris? Él lo hace a posa. A mí me dijo a posa, güey, col. Él hace su a posa. Entonces, él se dio cuenta que a él le vendía ser un personaje que antes era ingenuo, pero ahorita él sabe que no. Poco se habla del topejar. Él sabe que ahorita no es un personaje ingenuo. Sí le creo, güey. Sí le creo. Le creo al Westcott y no es porque sea su abogado del diablo, güey. No, sí le creo. Honestamente le creo. Él lloró en los Squid Games. Y a mí me dio risa que llorara en eso. Y la gente, güey, me empezó a tirar mucha mierda. Cuando no se dieron cuenta que una persona que lloró en Minecraft por perder en un... Juan Guarnizón. Ese, Guarnizón. Todo el mundo... Papi, esa fue la mejor estrategia que él pudo hacer porque eso fue lo que lo mandó Mundial. Todos sabemos que eso fue lo que lo mandó Mundial. Sí o qué. Él después de eso, ancló el video llorando en Instagram. Ancló el video llorando en TikTok. Subió el video a Twitter. Yo esa no me la supe, güey. Es que yo no estaba, güey. Chingaba. Cuando pasó eso de lo de JH y los Squid, era cuando yo estaba en Boston, güey. Entonces no supe que... ¿Alguien me puede confirmar esto que está diciendo Westcull? ¿Usted cree que una persona que haya llorado... Entonces si Westcull dice que Carla Panini es la buena de la película, ¿tú le crees? Westcull jamás diría algo así, güey, créeme. Realmente por sentir... Confirmo, es verdad. Sí, sí lo hizo. Ok. Ahí tienes razón. Si entrabas al Instagram, te apareció el video. Ok. Miento hace eso. Porque cuando yo lloré, porque me estaban comparando con Arcángel, cuando yo lloré porque Arcángel me llamó, yo eso no lo saqué a mí a favor. Yo lloré porque era sentimiento, güey, y realmente sentí ganas de llorar. Yo no me puse a subir un video llorando a todas mis redes sociales. Yo no le quería sacar ventaja a eso, güey. Pero la gente sigue teniendo un problema. No, de que lloró, de que lloró, yo sé que lloró, güey. O sea, lo que yo estoy preguntando es que si ancló el video y todo eso. ¿Qué más, güey, güey? Ey, simplemente estoy aclarando eso. Ahorita vamos al tema más importante. J.H. no es una mala persona. Daga, bienvenido. Y J.H. sí tuvo una vida muy pesada, güeyón. Real. Él no fingió tener una vida muy pesada, güeyón. Él en serio tuvo una vida pesada, güeyón. El maricá le fue muy mal en la vida, parce. Y realmente que le haya ido como le va ahorita, se lo merece. Pues el maná ha vivido bastante, ha tenido bastantes cosas. El problema es que... Me encantaría enseñarles el frame de lo de... De la cara del Dallas, güey. Pero me quiero ahorrar el strike. Como digo, estás hablando, hicieron famosa una persona que no está cuerda al 100%, parce. Real. Es una persona que no está cuerda al 100%, porque hay muchas cosas donde ya lo están funando actualmente. Y una de las funas es donde una persona que se quedó con él, que yo la conozco, se quedó con él en la casa, subió un hilo largo, y en esa parte de ese hilo contaba que una vez la familia de J.H. le sirvió comida a J.H. y J.H. en la mesa dijo que qué, que no le gustaba. Que eso no le gustaba. Ah, lo del hilo. Lo del hilo que vimos. De todo se hizo sentir mal a la familia. Les voy a decir algo, perro, que ustedes lo pueden buscar en YouTube, y eso está bien, eso fue en streaming. La primera vez que yo conocí a J.H., la primera vez, él no era famoso, vuelvo a repetir, yo era mucho más conocido que él aquí. Era una persona que estaba apenas emergiendo, pero yo tenía mucha más fama que él aquí en Colombia. Yo estaba en streaming, y la gente que sabe de mis streams se acuerda de eso. Dijo, J.H., ¿qué quieres para comer? Y me dijo, a mí no me gusta la carne, pídeme fríjoles, lentejas, y empezó a decirme qué quería comer. Tardaja, la verdad, J.H. tiene que caer, porque la fama se le subió, y el discurso y fachada de meme ya se le derrumbó. Mi humilde opinión. A ver, todo lo que sube tiene que bajar, y las cosas caen por su propio peso. Entonces, si todo esto del personaje, en verdad, se está desmoronando, en algún punto va a tronar. O sea, si todo en verdad es fake, que yo sí creo que sea fake, yo sí creo que es un personaje, que yo cada vez me creo más esa frase célebre de Wesco, el de J.H., es un meme. Dave, bienvenido. Cada día me lo creo más, y va a caer por su propio peso. Sí o sí. Pero me hacía una lista... Tanto así como de, oh, tiene que caer. Me, güey, es otro creador más, güey, otro falso más, de la lista de todos los falsos que hay en internet. Entonces, como que, whatever, ¿sabes? No es como que el vato vaya a levantar un imperio acá, Nancy, güey, con eso. Pero, pero sí, o sea, si todo esto es fake, y todo esto es un personaje, con el tiempo, la gente se va a dar cuenta. Como si él fuera, como si yo fuera su trabajador, y él fuera mi jefe, y yo tengo que sí o sí, hacer lo que él me diga. Eso está en streaming. Y yo le dije, oh, Tache, pero vos comes mucho. Él lo dijo real. Él lo decía de verdad. O sea, él tiene actitudes que puede que ofendan a personas que él no sabe que la ofenden. A mí no me ofendió, porque bueno, yo no leí la comida normal. La cosa es cuando tú le pides la comida, le das la comida, le pagas los pasajes, le pagas la estadía, porque nosotros hicimos todo eso con él. Bueno, yo hice todo eso con él. Le pagué pasajes, estadía, lo recogí, le di comida, y no. En el chat están poniendo mucho, y le pidió plata, le pidió dinero al huesco. Nunca dijo gracias. ¿Me entienden? Él nunca me dijo gracias. Yo nunca en stream vine y conté eso. Porque yo en ese momento entendía y sabía con qué clase de persona estaba tratando. Estamos hablando de algo que pasó en streaming. Destructor, gracias por los bits. Yo sí me creí que era re humilde, pero luego de lo que lo fundaron se le nota lo alzado, mi opinión, la escena. Ya expliqué por qué no estoy enseñando. Yo no estoy hablando mierda acá. Ese video ustedes lo pueden buscar. Todo eso pasó en streaming. Entonces, él no es que sea una mala persona, weón. Eso no lo trata. Él no entiende qué clase de figura es ahorita. Él no entiende qué clase de persona tan famosa es. Y segundo, tiene algún problema, bro. Real. Real. O sea, tiene un problema. Ahorita no se han filtrado ni la mitad de los videos de él que se deberían, que se van a filtrar. Ojo. Porque ya muchos aquí en Colombia han visto videos muy jueputas de J.H. Que uno dice, papi, gonorrea. Real. Entonces, uno viene y habla de eso. Y lo primero que me va a llegar a mí es, ¿no? Este weón solo le gusta hablar de J.H. por fama. Cuando literalmente todas estas semanas que llegamos sin hablar de J.H. Nos ha ido remelo. Hable o no hable de él, nos va bien. J.H. ahorita es una tendencia. J.H. ahorita está pegado. J.H. es de Colombia. Por lo tanto, es inevitable que la gente o los seguidores de uno quieran que uno hable del tema. Entonces, empiecen, sienten, te se analicen y entiendan algunas cosas, weón, y dejen de cegarse la mente con cosas que de buena que no tienen sentido. Este video no lo apoyo. Yo este video no lo apoyo porque está equivocado. Este video. Guau. Y pues bueno, sigue más, weón. Esto es el primer minuto y medio de lo del video de Dalasito Pambisito y esa es la opinión de de Huesco, ¿no? Todavía da más opinión, pero pues no lo vamos a ver porque es larguísimo y no me voy a fumar el video de Dalasito Pambisito. Pero bueno, el punto es que J.H. quiso o quiere demandar a Dalas, weón, y subió esta captura que al parecer la terminó borrando, que manda unos audios a a un abogado o no sé qué pedo y le contesta, hola J.H., si podemos adelantar una denuncia penal por injuria. Pero sí, claro, se puede adelantar una denuncia penal. Si la denuncia corre, la van a archivar. Eso ténganlo por seguro. J.H. pone, solo quiero decir que conmigo las cosas son en serio. Yo no me meto con nadie y fuera de eso, yo con las cosas de Dios no juego. Porque claro, las denuncias, la ley, eso es súper de Dios. Y estoy en todo, y estoy en todo, es derecho de defender mi fe, así como muchos defienden lo que cree. B. Porque todo lo tiene que terminar en B. Qué bendición. B. Oye, J.H., ya que estás en Barcelona, que sepas que doy una fiesta este miércoles. La puedes ver en mis historias de Instagram. Así puedes venir y me dices tus quejas en persona. Venga, Dios lo bendiga. Y pues bueno, dale así tu pauposito, siendo Dalasito Pambisito. Creo que este TikTok estaba subido en el en el en el canal de de J.H. Contexto, B. Vamos a ver qué es lo que dice mi compadre. A nombrar, pero por ejemplo, por ahí apareció un tal Aya, Aya, Aya. Ni lo conocía, porque ustedes saben que yo no conozco Aya, en lugar de Dalas, Aya, o sea, cada vez le creo más a Westcott. A la mayoría de cada vez le creo más al Westcott. Supuestamente denominados influenciadores, porque para mí influenciado siempre será aquella persona que genera un cambio positivo a la sociedad, no negativo. pero ese tal Aya, que tiene que ver un video de YouTube con una publicidad de un evento que va a ser en Barcelona. Ah, si ve, ah, tanto que habla y etiqueta un comentario, ay, nos vemos en Barcelona, porque él sabe, él sabe la cantidad de números que yo puedo generar en la red y por eso ese tal Ayan que apareció de la nada. El Ayan, el Ayan de Bus, Ayan de Bus. Que ni siquiera sabe hablar, que ni siquiera se sabe expresar, porque dice cosas que ni siquiera qué huevos, qué huevos de ponerte a decirle a la gente que no sabe hablar y no sabe expresarse cuando tú no dices los nombres bien, que lo haces a propósito, no dices los nombres bien a propósito, pero qué huevos, qué huevos. Siquiera yo sé, pero ahí les muestro, no, Ayan, infórmate, Ayan, por eso es que el mundo está como está, con todo el respeto, hay mucha gente ignorante, como tú, por ahí andando, hablando cosas sin saber, ¿sí ve? Ayan, Ayan, qué está pasando por Dios. Ojo, Ayan, agradezca que soy una persona amable, porque tú sabes que te puedo denunciar por todo lo que estás difamando bajo mi nombre. El más, si quieres, vaya borrando ese video, porque te puedo denunciar y esto es... No mames, no mames, estoy pidiéndole al Dalas que quite un video. En serio, Ayan, respétame, por favor. Bueno, y con todo, porque si sabes, Ayan, porque el pensamiento que tú estás generando ahí es un pensamiento de racismo y no solamente de racismo, sino que estás también malinterpretando mi libre libertad de culto. tú sabes que yo tengo una libre... ¿Libre libertad de coito, dijo? Tengo una libre derecho a la libre expresión, Ayan. Libre libertad de culto, tú sabes que yo... Ah, de culto, coño, le entendí de coito y dije, ah, cariño. Tengo una libre derecho a la libre expresión, Ayan. Point of view, eres el juguete del cereal. Hoy que te caí mal, Ayan, porque soy negrito. ¡Eh, cabrón! ¡Wey, ya van dos! Tú, chingado, te iba a decir, huesco, el JH, cálmate, mamón, o sea, mijo, cabrón, ya van dos, güey, y dos directos seguidos, mijo, cálmese un putero, maldita sea. por favor, te lo digo. Este cabrón. O borra ese video, o yo ya mismo, apenas llegué a Colombia, me asesoro con mi abogado y te denuncio, Ayan. Y te denuncio, porque estás generando y estás hablando cosas. Por lo menos lo dijo en diminutivo, güey, sin sentido. Hasta me estás tratando y asesino. Ayan, por favor, o bajas ese video de YouTube. Otro video que me ponen en amarillo, güey, chingada madre. ¿Tú? O yo mismo levanto cargo contra ti, con todo el respeto que tú te mereces, Ayan, porque no te conocía, yo no me meto con nadie y tú, estás difamándome. A ver si escribe bien el nombre en la denuncia. Mi nombre y estás mostrando como si yo fuera porque sí saben, Ayan, porque el pens... Ay, Ayan, cómo eres, chingada madre. Pinche Ayan, tú y tus cosas, güey. Ya ves, mendigo, Ayan, reú, güey. Tú y tus cosas, chingada madre. Ay, no, J.H. ¿Qué les puedo decir? Me llamaron loco a mi huesco, les dije, les dije, más respeto para el huesco, pero me decían loco, no, tartaja, es que tú siempre defiendes al huesco y abogado del diablo y que no sé qué, mira, ahí está, ahí está. Cada día le creo más a huesco, definitivamente cada día le creo más a huesco, bueno, Dalasito Pambisito pusiendo Dalasito Pambisito y cada día más siento que efectivamente, o sea, es un personaje, es un meme, güey, lo de J.H. Y pues a ver hasta dónde llega, a ver cómo evoluciona toda esta vaina, a ver cómo siguen las funas en cuanto a esta persona y ya está. A Jancito en Visito. Ay, no, qué grande con esto, por lo menos lo de los nombres le queda gracioso, por lo menos lo de los cambios de nombres le queda chido, le queda nice. ¡Suscríbete!